Y el concejal de Arauca, Óscar Franco, le hace seguimiento al contrato de las mejoras de la Plaza de Mercado del municipio de Arauca. Contratista debe entregar la obra en el tiempo estipulado que dice el contrato. El concejal de Arauca, Óscar Franco, le viene haciendo seguimiento a los trabajos adelantados en la Plaza de Mercado para garantizarle a los expendedores de carne que se cumpla con el tiempo estipulado de la ejecución del contrato. Estamos invitando a la Administración Municipal para que por favor le dé el cumplimiento a lo prometido a los expendedores de carne, de ganado, de cerdo, pescado, vísceras, pollo, todo lo que tiene que ver a los vendedores de la Plaza de Mercado de Carnes. Estamos hablando de alrededor de 40 personas que tienen puestos de trabajos ahí. La Administración les garantizó que en tres meses les van a hacer los arreglos de los cuartos fríos, van a hacer las remodelaciones y arreglos. Por lo tanto, ellos fueron retirados de estos lugares y están en este momento en otras partes del municipio de Arauca, en diferentes lugares ubicados, pagando unos arriendos, pagando unos impuestos más altos. Invitamos a la población a que por favor les compremos la carne a estas personas, a estas personas que legalmente están trabajando, que pagan impuestos, que están comprando ganado del frigo matadero y que de una u otra manera también tienen obligaciones financieras para pagar sus deudas. Por eso les invitamos a que los vendedores que ustedes ven en algunas partes son los señores que viven en la Plaza de Mercado. El líder político de Arauca le hizo un llamado a la Administración Municipal para que el contratista cumpla con el tiempo de ejecución. Y la invitación es para que entre todos los vendedores de carne, la población y nosotros como concejales, le exijamos respetuosamente a la Administración de que si son tres meses, que en esos tres meses se cumpla el plazo para entregar nuevamente estos cuartos fríos y estos expendios de carne en buen estado para que reingresen nuevamente a trabajar aquí estas personas. Aproximamente unos 40 expendedores de carne, pescado y cerdo tuvieron que salir de la Plaza de Mercado mientras que se adelantan los trabajos. Estamos hablando alrededor de 40 vendedores de carne. Hablo de carne de res, carne de cerdo, pescado, vísceras, pollo, todo lo que es el comercio que tiene la Plaza de Mercado del centro. Por eso hoy ustedes van a encontrar en diferentes barrios, en diferentes sectores del centro, vendedores de carne, pero que legalmente están constituidos estos señores. En ningún momento están trabajando ilegal, están trabajando porque ellos tienen una legalidad hace rato y necesitan también trabajar como todos lo necesitamos. Esa es la invitación que hacemos a estar haciendo el seguimiento al trabajo que se hace en la Plaza de Mercado. Según el concejal de Arauca, Oscar Franco, esta obra tiene una duración de seis meses. Esta obra está alrededor de más o menos seis meses, pero ya la administración le manifestó a los expendedores que en tres meses tienen instalado lo que es la parte de los cuartos fríos. De ahí se desprende hacia otros sectores, arreglar ya lo que es el sector de las verduras y los sectores de donde están las comidas rápidas. Pero inicialmente lo que estamos empeñando es que los expendedores de carne tengan su legalidad y puedan volver a estos lugares garantizándoles mejor adecuación en todos estos puestos de trabajo. Al parecer, el contratista se comprometió con la Administración Municipal de entregar la Plaza de Mercado en tres meses.